Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Dime Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti En tu día es muy sagrado Quiero que seas feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Oye nena yo te canto Y quiero que seas feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Hay que cumpla muchos años Y que sea muy feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Y que sea muy sagrado Cumpleaños feliz Ahora que voy Feliz cumpleaños Te deseamos a ti Cumpleaños feliz 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 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti